Se han incrementado los problemas viales a través de la avenida Rivera de San Cosme para quienes proceden de la avenida de los Insurgentes y concretamente a la altura de la calle de Naranjo y es que ha llegado un grupo de manifestantes a la estación del metro San Cosme donde se ubica la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México son diversas organizaciones los cuales están pidiendo apoyo para vivienda al no recibir una respuesta este grupo de manifestantes ha decidido bloquear la avenida Rivera de San Cosme en ambos sentidos Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla